... ...llega el otoño y llega una de las citas más emblemáticas de nuestra provincia... ...y de las ciudades patrimonio de la humanidad, una nueva edición... ...la decimoquinta ya del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baez... ...hablamos hoy con su director, con Javier Marín que está con nosotros... ...y ha tenido bien atender a nuestra llamada, Javier bienvenido. Gracias. Una nueva cita, decimos 15 años ya, en esta ocasión se habla o se centra... ...la temática en la tradición y la modernidad en la música antigua. Se presentaba hoy, esta mañana en Jaén, con novedades entiendo... ...como todos los años, ¿no? ¿Qué podríamos destacar? Bueno, en general podríamos decir que 15 años, en realidad muy poco tiempo... ...teniendo en cuenta la antigüedad y la riqueza de las dos municipios a sede... ...pero bueno, todos asistimos con satisfacción a cómo, pese al contexto... ...económico generalizado que no es muy favorable hacia proyectos culturales... ...de esta envergadura, pues cómo el Festival ha sabido consolidarse... ...y mantenerse en un año que de hecho es muy especial para nosotros... ...con esta edición número 15, que bueno, repito, no es muy dilatada en el tiempo... ...pero sí que ha sido muy intensa también en cuanto a resultados. Tenemos varias novedades o varios temas significativos... ...por ejemplo, empecemos, aparte del ciclo básico de las ciudades de Úbeda y Baeza... ...el recorrido por la música que se va a hacer en distintos puntos emblemáticos... ...en ambas ciudades, se conmemora o se aprovecha también la conmemoración... ...de la batalla de las Navas de Tolosa y se incluyen algunos conciertos... ...en este sentido, ¿no? Efectivamente, sobre el ciclo base de Úbeda y Baeza, que es, digamos... ...donde encontramos el mayor número de conciertos, se ha generado... ...de forma específica para la presente edición, un total de ocho conciertos... ...son subvencionados por la Diputación Provincial de Jaén... ...con el propósito de conmemorar musicalmente esa importante efemérides... ...que en realidad tendrá lugar el año que viene, en 2012... ...cuando se cumplan los 800 años de la batalla de la Navas de Tolosa... ...que tuvo lugar en el año 1212 y, como indicaba, se van a realizar... ...ocho conciertos, cuatro en Úbeda y Baeza y cuatro en lugares emblemáticos... ...de la Ruta de los Castillos y de las Batallas... ...son lugares, digamos, muy significativos todos ellos desde el punto de vista histórico... ...y con los cuales se quiere rememorar este importante efemérides... ...a la cual también se suma el festival. Otro elemento significativo, el hecho de poner en valor la Catedral de Jaén... ...con esa conmemoración o con esa intención de que sea declarada Patrimonio de la Humanidad... ...se van a abrir las puertas de la Catedral y se va a ofrecer un concierto significativo allí. Efectivamente, se trata de un concierto de carácter extraordinario... ...que tendrá lugar el fin de semana inaugural del festival, el sábado 26 de noviembre... ...y que tiene también una vertiente conmemorativa... ...puesto que servirá para festejar musicalmente la llegada a Jaén... ...de uno de sus músicos más importantes, Juan Manuel de la Puente... ...un compositor barroco que aterrizó en esta ciudad en el año 1711... ...y como forma de conmemorar su llegada a nuestras tierras... ...pues se va a crear un programa específicamente con música de este compositor... ...que servirá también para marcar ese eje estratégico, patrimonial y arquitectónico... ...que es el de Baeza, Úbeda y Jaén. ¿Se han recuperado partituras para la ocasión en ese periodo de investigación que se ha realizado? Bueno, esto también no es sólo específico de este concierto... ...sino que constituye una de las señas de identidad del festival... ...es decir, cada año se habla con los grupos de música antigua... ...y se les pide que realicen un trabajo previo de investigación archivística y musicológica... ...para que los programas que presenten en el marco del festival... ...sean programas nuevos, con repertorio inédito... ...es decir, que no es el repertorio habitual que tienen dentro de su agenda de conciertos... ...sino que realizan programas específicos que, que duda caben, añaden un atractivo... ...digamos, adicional a lo que supone ya de por sí estar escuchando música... ...en lugares, pues bueno, como la propia Catedral de Jaén... ...la Iglesia de la Santa Cruz de Baeza, por ejemplo, con uno de los espacios que se incorpora este año... ...la Sagrada Capilla de El Salvador de Úbeda... ...y en fin, bueno, toda una constelación de espacios arquitectónicos... ...que podemos emplear gracias también al apoyo de un número muy nutrido de instituciones... ...por supuesto, el Obispado de Jaén ocupa una posición preeminente en este elenco... ...puesto que gracias a ello, en esta edición se van a poder realizar un total de 13 conciertos... ...en iglesias de toda la provincia... ...también la Fundación Casa Educal de Medina Celi... ...con ese concierto de El Salvador el día 5 de diciembre... ...y por supuesto, los municipios o sede de Baeza y de Úbeda... ...que juegan un papel absolutamente fundamental en toda la gestión... ...y la organización logística y la realización del propio festival. Va a haber también apoyo del Ministerio de Cultura, ¿no?, en un circuito incluido en este festival. Pues efectivamente, es también otra de las novedades de la presente edición... ...el festival ha sido seleccionado por el Ministerio de Cultura para formar parte de un circuito... ...de ocho festivales nacionales que conmemorarán de nuevo otro aniversario... ...en este caso de un compositor muy importante en la historia de la música española... ...que se llamó Tomás Luis de Victoria... ...es un compositor internacional que estuvo la mayor parte de su vida en Roma... ...y bueno, en fin, un referente en su época y falleció en 1611... ...con lo cual se conmemora los 400 años de su fallecimiento... ...y en ese sentido el Ministerio ha ideado una programación específica... ...en ocho festivales nacionales y hemos tenido la fortuna... ...de que nuestro festival de V de Baeza pues ha sido seleccionado... ...para incorporarse a este circuito y gracias a esa iniciativa pues podrán escucharse... ...dos conciertos monográficos dedicados a Tomás Luis de Victoria... ...que se realizarán en nuestro festival. Hablabas también de nuevas incorporaciones en cuanto a espacios escénicos... ...a monumentos, a iglesias, en el caso de Ueda, Santa María, la Sinagoga del Agua también... ...y en el caso de Baeza el Paraninfo de la Antigua Universidad o la Iglesia de la Santa Cruz... ...son espacios nuevos que van a aportar un añadido más al atractivo del festival en sí. Sí, qué duda cabe que cuando uno viaja a Baeza y a Ueda para ir al festival... ...no sólo vendemos aquí música, se está vendiendo un proyecto cultural... ...y tiene un alcance más amplio y en el cual la música obviamente juega un papel central... ...pero digamos hay elementos adicionales que hacen más atractiva su escucha... ...y qué duda cabe que en estas dos ciudades donde uno tiene por fortuna... ...esa amplia variedad de espacios para elegir lugares cada uno de ellos singulares... ...específicos con condiciones acústicas muy muy particulares... ...y como digo eso es un atractivo adicional y también desde la organización... ...lo que se intenta es personalizar cada espacio con la música que es más adecuada... ...en el caso por ejemplo del Paraninfo de la Antigua Universidad de Baeza... ...recientemente restaurada por cierto de forma magistral... ...se ha programado allí un concierto de cámara cuyo formato es perfectamente compatible... ...con la acústica y con el espacio y en esa misma línea pues va también... ...van todos los conciertos del festival y en el caso de la Sinagoga del Agua... ...un programa específicamente concebido sobre las tradiciones judio-españolas... ...que actualmente perviven en el norte de Marruecos con los judíos expulsados... ...es decir que encontramos una gran variedad de temas... ...cada uno de ellos personalizado y digamos con su propio lugar. Hablemos del presupuesto porque evidentemente la situación económica... ...también se ve reflejada en iniciativas como esta... ...aunque se ha compensado también con este elenco de apoyos institucionales... ...que comentabas Javier. Bueno, como ya comentaba antes el presupuesto se ha reducido... ...por fortuna son muchas las instituciones que colaboran en el festival... ...y a base de muchos poquitos, de muchas poquitas aportaciones... ...pues eso es lo que resulta en la programación que actualmente vemos... ...pero bueno sí la reducción ha sido aproximadamente de en torno a un 25%... ...y que por fortuna se ha compensado vía estas aportaciones extraordinarias... ...con lo cual básicamente nos mantenemos en cuanto a resultado final... ...en una programación igual de nutrida que años anteriores. Preguntarte finalmente Javier por el repertorio musical de este año... ...bueno ya sabes que a veces se ha hablado del tipo de música que se oferta... ...del público al que va dirigida... ...este año quizás se ha abierto más el abanico a más gente... ...a más edades, a más público. Bueno, digamos que la divulgación de la música es uno de los objetivos... ...traversales del festival, no sólo en los conciertos didácticos... ...que están específicamente destinados a un público en edad escolar... ...sino que están dirigidos a cualquier persona al margen de cual sea... ...su grado de cultura musical. No lo sé, en mi percepción desde luego... ...este año no se ha hecho un énfasis especial en abrirlo a todos los públicos... ...digamos que todos los años, todas las ediciones, eso es lo que se intenta... ...hacerlo atractivo a través de la programación... ...se crean líneas temáticas específicas, como tú comentabas anteriormente... ...el lema de este año será el de tradición y modernidad en la música antigua... ...tratando de esta forma poner en diálogo dos manifestaciones... ...que son aparentemente opuestas, el valor de lo tradicional, lo clásico... ...autores que forman parte del canon de la cultura musical... ...y por otro lado, la vanguardia, autores rosturistas... ...han intentado un cambio de estilo con sus aportaciones novedosas... ...en realidad son dos caras de una misma moneda... ...y se intenta plasmar y buscar singularidades en cada concierto... ...de tal forma que uno está destinado a repertorios clásicos... ...repertorios tradicionales de la música, como por ejemplo el canto llano... ...mientras que otros se destinan a avances estilísticos o estéticos... ...como por ejemplo la invención de la polifonía... ...o el desarrollo de la policuralidad, son categorías que obviamente... ...llegan a un círculo de expertos, pero también con la esperanza... ...de que puedan ser, digamos, percibidas por el gran público... ...y que no solo sea una simple sucesión de conciertos inconexos... ...sino que se vea, bueno, que realmente se está abordando un tema... ...desde distintas ópticas, bien a través de una serie de conciertos... ...a través de los cursos de investigación que también hacemos... ...la Universidad Internacional de Andalucía, a través de los conciertos didácticos... ...en fin, digamos que es un poliedro de actividades en torno a un mismo tema. Pues como base en las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y Baeza... ...extensivo a toda nuestra provincia este XV Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza... ...del 25 de noviembre hasta el 11 de diciembre. Javier Marín, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches.